Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes primero de octubre al domingo 7 de octubre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, como sabes, tengo la costumbre de despedir al mes que acaba de concluir y darle la bienvenida al mes entrante. Así que si gustas hacerlo, hazlo por tu parte. Y bueno, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Escojo una carta, me guío por mi intuición. Para saber cuál es el mensaje de la Virgen María, antes de empezar con la lectura, hago una armonización de las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. De mis cartas, escojo tres. Una para principios, una para mediados y una para el fin de semana, que son estas de acá. Y ahorita estoy haciendo este video. Es día 29 de septiembre. Es día del Arcángel Miguel. Es día de los ángeles. Entonces, bueno, con mayor razón y con mayor gusto. Y saludo a toda la audiencia. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Y también agradezco a cada uno de ustedes que se suscriba al canal de YouTube. Recuerda, hay que darle ahora un clic a la campanita que aparece en YouTube para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video. Muy bien. Y como mensaje adicional, decidí escoger las cartas también de Doreen Virtue, de la sanación con ángeles, que son estas de acá. Que a mí me encantan porque son las primeras cartas que hizo Doreen. Y son muy sencillas, muy simples. Hay un solo mensaje, pero son muy claras. Entonces, bueno, este es el mensaje adicional para todos nosotros. Muy en especial para quienes celebran o festejan algo. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. El mensaje de la Virgen María para esta semana dice lo siguiente. Father, Padre. Se dice la carta. Y dice lo siguiente. My true father is God in heaven. Mi verdadero Padre es Dios en el cielo. Who shines healing light upon me, my birth father and our relationship. Novamente en español, mi verdadero Padre es Dios en el cielo, quien ilumina luz sanadora sobre mí, sobre mi Padre biológico y nuestra relación. Entonces, bueno, es ponernos en contacto con nuestra energía masculina, ponernos en contacto con la divinidad masculina, en este caso Jesús. Y bueno, veamos cómo va a proseguir esto. Para el día lunes y martes, la carta dice lo siguiente. Celebración. Y dice, Arcángel Janiel, que es el Arcángel de la Alegría. Mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora, haciendo hincapié en el presente. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. Si te das cuenta, estas cartas que diseñé, hace mucho énfasis en el ahora. Tendemos mucho los seres humanos a estar viviendo cosas del pasado, de recuerdos, o de estarnos lamentando de que algo no se dio en el pasado como deseábamos, o de estarnos preocupando por el futuro. Y nos cuesta trabajo ubicarnos en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Hace unos minutos que empecé este video, hace cuatro minutos, pues ya quedaron en el pasado. Entonces, esto es lo que nos cuesta. Y es realmente estar aquí y en el ahora. Aprender a soltar en el sentido del futuro. Recuerda, puedes decretar, puedes verbalizar, juntar la emoción positiva con tu decreto. Y el cómo y el cuándo dejárselo a los ángeles. Yo hablo de experiencia propia, yo no tengo hijos, pero yo creo que sería muy mal padre. Porque me estaría preocupando constantemente si están bien mis hijos, si van a regresar a tiempo en la noche, si no les pasó nada. Y bueno, los tiempos también han cambiado, la inseguridad aquí en México es terriblemente alta. Entonces, bueno, yo me estaría preocupando mucho. Y uno de los aprendizajes en mi vida personal es el desapego, el soltar, el aprender a soltar, a dejar. Y el cómo y el cuándo, los ángeles ya sabrán cuándo se van a ver las cosas. Igual con el pasado. Es bueno reconocer el crecimiento que hemos tenido en el pasado. Ver, mira, pues así era yo antes, así he cambiado en positivo. Esto es lo que he recorrido, esto es lo que he cambiado y he crecido, ¿no? Porque a eso venimos a crecer de una manera positiva. Pero no en cuanto, uff, lamento haber hecho esto y lamento estar vivo o lamento X situación de una manera negativa. Es importante reconocer nuestro crecimiento. También el soltar en el sentido del perdón, de poder decir todo está bien y suelto esta situación y vivir el momento, ¿no? Entonces, bueno, hago mucho hincapié en cuanto al presente. Entonces, celebra, ¿no? Celebra que estás viva, que estás vivo. Celebra que estás bien, ¿no? Algunas personas tal vez dirán relativamente bien, pero ahora sí que siempre hay situaciones peores a la propia, ¿no? A veces cuando empiezo a autolamentarme, comparo mi vida con la de otras personas que están en una situación mucho peor que yo y eso me ayuda en el sentido de decir, bueno, no está tan mal en realidad, ¿no? Y ahí veo muchas veces la situación de Siria, ¿no? De los seis millones de personas que están huyendo por todo el mundo y buscando un hogar. Entonces, bueno, si te pones a comparar, por ejemplo, la situación de Venezuela, ¿no? Que se me hace terrible. Entonces, bueno, en México tendremos inseguridad y tendremos ciertas situaciones, pero tengo que comer, tengo un techo sobre la cabeza, tal vez me sienta inseguro y no me sienta con la libertad de salir a la calle con tanta facilidad como lo hacía antes. Pero, relativamente, a comparación de Venezuela, estoy mil veces mejor, ¿no? Entonces, bueno, a veces eso ayuda, nos da a veces el rollo de estarnos autolamentando, ¿no? Entonces, agradece lo que tienes, lo que dice la carta, y vive y celebra el momento presente, ¿no? Celebra tu vida. Muy bien, ahora sí que me extendí mucho con esa carta. Para el miércoles y el jueves, la carta dice sabiduría. Y es el Arcángel Jofiel. Y dice, Arcángel Jofiel, las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo a reconocerla nuevamente. Así se ve la carta. Y bueno, pues seguimos para el viernes, sábado y domingo. La carta dice virtudes. Me encanta, hace mucho que no sale esta carta. Y es el Arcángel Sandalfón. Recuerda, hay dos arcángeles que fueron humanos y fueron ascendidos a arcángeles. Uno es Metatrón y el otro es Sandalfón, como arcángeles. En vida, Metatrón fue Enoch y su hermano gemelo fue Elías, que en este caso se convirtió en Sandalfón. Y la palabra Sandalfón proviene de Sandalia, por la humildad del arcángel mismo. Y se dice que es tan gigantesco que necesitaríamos recorrer su cuerpo, para recorrer su cuerpo 500 años. Y es el arcángel que lleva nuestra plegaria directamente a Dios. Y yo lo veo un poquito como el ingeniero civil, que desde la perspectiva de arriba, percibe todo el plano. Y su hermano gemelo, Metatrón, es el que lleva los registros akáshicos. Muy bien, entonces dice virtudes, arcángel Sandalfón. Tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes. Amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, abundancia. Agrega toda la virtud que tú quieras. Vívelas. Entonces, nos están recordando que somos seres de luz, que tenemos todas las virtudes, que tenemos todos los talentos, que podemos hacer esa magia. Que somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, reconocete como un ser de luz, reconoce la sabiduría que hay dentro de ti. Yo esto siempre lo he dicho, las respuestas están dentro de ti. Buscamos mucho las respuestas fuera de nosotros y las respuestas están dentro de nosotros. De hecho, como la Iglesia Católica dice que va a venir nuevamente Cristo y va a salvar a la humanidad. Ese resurgir de Cristo no es externo, no es como fue hace más de dos mil años. sino, al contrario, es una búsqueda interna y buscar al Cristo dentro de nosotros, a nuestro propio Cristo, a nuestra propia divinidad. Nosotros, a través de esa conexión divina, hacemos contacto con la divinidad misma y con nuestra divinidad. Porque provenimos de ahí. Entonces, pues es la misma energía y la misma energía se conecta. Y así es también la comunicación con los ángeles. Es cuando nos damos cuenta de que, uff, hay una respuesta y no sé de dónde provino, pero me llegó y me es sumamente claro que este es el camino que debo de seguir o esto es lo que debo de hacer. Entonces, bueno, reconoce esa divinidad en ti. Para finalizar, los ángeles nos quieren dejar saber el siguiente mensaje. Y muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran o festejan algo. Dice, serenidad. Entonces, bueno, yo muchas veces me cacho que leo las noticias mundiales o nacionales y me entristece sobre todo cuando veo lo que pasa con la humanidad. Pero me recuerdo, como dice Greg Brayden, de que es un momento de transición, de caos. Está comprobado que cuando hay un cambio energético, antes de que ocurra este cambio, entre estar en el estado anterior y el que va a llegar, hay un momento de caos. Y en ese momento se encuentra ahorita la humanidad. Entonces, como me recuerdo, eso es así como que, ok, mantente sereno, todo está bien, todo es parte del plan divino, mantén en alto tu fe. Esa es la serenidad, es tener esa paz interna de saber de que todo está bien y de no preocuparte por el futuro o de lamentarte por el pasado. Entonces, mantengamos esa paz interna, esa serenidad. Y bueno, nuevamente, volviendo a la carta de la Virgen María del Padre, yo como lo siento, es que nos están pidiendo que seamos ese maestro, ese once del que hablaba la vez pasada, ese faro de luz, ese maestro, que ni cuento a esa edad de que es maestro, y lo siento más todavía con lo de San Dalfón, que es un maestro así, e iluminar a la humanidad, dar un buen ejemplo, en mantenernos serenos, en celebrar el presente, en vivir el presente, en aprovechar nuestra intuición y nuestra sabiduría interna, al igual que todos nuestros talentos y nuestras virtudes, y manifestarnos como seres de luz. Creo que es muy claro el mensaje y es muy bello. Entonces, emprende tu vida con alegría. Y recuerda, cada día es una oportunidad nueva. Si tropezaste en el pasado, pues, levántate y comienza nuevamente. Le deseo a todos ustedes una muy feliz semana, un bello comienzo del mes de octubre. Si te fijas en el oráculo anual que también subí a YouTube y a Facebook, ahí nos están pidiendo en este mes la integridad, ser íntegros, el ser completos. La integridad es también el actuar de acuerdo a nuestra palabra, y tener nuestra palabra de acuerdo a nuestros pensamientos. Entonces, que haya una coordinación, digamos, entre lo que es el pensamiento y nuestros hechos. Y ser íntegros es también reconocernos como seres de luz, seres totales. En nuestra integridad es totalidad, en nuestra totalidad. Entonces, seamos íntegros. Seamos todo lo positivo y lo maravilloso que podemos ser. Saquemos toda esa divinidad a relucir a través de nuestras acciones y nuestra manera de ser. Te mando muchas bendiciones. Nuevamente agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!